Te paso el brazo por ahí. Bueno, está bien, me voy a pegar para acá un poquito nada más. Pórtate bien tú. Abuelitos, abuelitos, bienvenidos, no se asusten. Estamos platicando lo que pasa en la casa de los famosos en México porque sabemos que este programa ustedes lo ven con sus nietos, ¿sí o no? Sí. ¿Pero cómo ven esta juventud, comadre? Vean que está bien. Vean su mamá, su papá y su churro. No, pues ya cambió todo el tiempo. Ya cambió, ¿verdad? Ya cambió como era. Sí, como era antes, sí. No, pues fíjense cómo son las cosas. Ahorita están caldeando las aguas de este primer encuentro porque va a haber mucho más habitantes que van a compartir con Agustín Fernández que es el líder de la semana. Pero le tocó a Gala Montes esta situación. Y Wendy Guevara, ya ven que la Wendy es bien así, ¿quién sabe cómo? Dice, bien por Gala, vamos a ver qué dijo Wendy, chéquelo. Ahí hay amor, ahí hay amor. Mira, yo estaba con el borre así, borre. Pero me acordé que el borre está casado. Oye, pero una cosa se fue llevando a la otra y ya acabaron con la manita, dormidos boca a boca. El besito. Jesús, que racarrán, que la racarrán, porque es bárbaro. Abuelitos, en aquellos tiempos me encantaría saber la opinión de alguna de las abuelitas o abuelitas aquí. A ver, abuelita, ¿está bien o está mal? ¿Cómo era esto? ¿Cómo? Estoy bien. No, no, no. No, no, usted no. ¿Qué está bien? No, no. De lo que hizo Gala, cree usted que esté bien porque jamás eran compañeros de cuarto. Está bien o mal, ¿verdad que está bien de repente un besillo? Sí. O se le hace muy atrevida. ¿Por qué no? Sí soy, sí soy. A ver, acá. ¿Usted? ¿Qué vas a hacer? A mí me doy envidia, yo quisiera estar en esa casa. Ajá. A ver, acá, acá, acá. ¿La chivis no sea grande? Sí. No, pues que sí. Claro. ¿Y usted cómo vio a Agustín? Pues bien, bien. Y se vale de todo. Eso. Yo digo que fue penalti, ¿verdad? Fue penalti. ¿Por qué? Y me encanta Agustín. Como piojito, empezó en piojito, muy amistoso. Y ya, pues, después unos arrumacos, ¿no? Dices tú. Todo empieza con un piojito amistoso. ¡Ay! ¡Pobre gomita! ¡Pobre gomita! Porque ahí hasta almohadas le pusieron de barata. Pero, ¿sabes qué? Para que, en mi opinión, para que deje de sufrir gomita, tiene que entender que al muchacho no le gusta. Porque si no está esperando algo que no va a pasar. Porque, pues, aquí están todos los abuelitos y decían, si es cierto, pobre gomita, porque cuando le tocó dormir, a ver, chile, a la abuelita. ¿Usted cree que estaba sintiendo algo gomita en ese momento? ¿Cree que usted estaba sintiendo algo gomita? Nada. Yo quisiera que Agustín me probaran que fuera el Juan, ¿eh? ¡Ah! Pero, ¿usted cree que gomita? ¿Cómo cree que se haya sentido gomita sentimentalmente? Es que el muchacho no quiso. Ya había dormido con él, pero no durmió. El muchacho no quiso con gomita, pero sí con la otra muchacha. Pues, cuando a un hombre no le gusta, no le gusta. ¿Ya ves? ¿Ya ves? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!